Hola mis amigos, así transcurre la vida en nuestra guardería Toy Mascotas. A veces se nos presentan situaciones muy singulares como la de este hermoso ejemplar de Boudot francés que tuvimos cuidando en nuestra guardería y que no conocíamos para nada. Es de unos españoles que lo dejaron aquí unos días porque ellos estaban de turistas en el país. Pudimos observar que él hacía estos movimientos nada comunes y le hicimos un examen físico detectando que tenía obstruidas sus glándulas perianales. Obviamente le hicimos la maniobra para desatascar esas glándulas y aliviar esa gran picazón que sentía el pobre perro. Estaba muy inquieto, pobrecito, y tenía sus zonas perianales irritadas. Gracias a Dios, se puso muy bien. ¡Qué bonito ese niño! ¡Qué bonito ese perrito! ¡Maxi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Gema! ¡Gema mira a Maxi con su pullover! ¡Mira! Muchas veces podemos disfrutar el desarrollo de los perritos desde su nacimiento. Ver a las perras estantes, ver a los cachorros desarrollándose en las diferentes etapas de su vida, la peluquería, todas las cosas que tienen que ver con ellos, con su entrenamiento, cuando se hay que operarlos para que no se reproduzcan demasiado, los gatitos que recogemos y damos en adopción, los cachorros que hemos cuidado, los viejitos como este pumbita hermoso, la interacción entre gatitos y perritos, todo el amor que ellos nos dan. En fin, este viejito que se enamoró y así se nos han presentado situaciones muy simpáticas, cosas muy graciosas, todavía les debo empezarles a filmar videos de cosas graciosas que hacen aquí los gatitos y los perritos, estamos en una etapa inicial de este canal, pero bueno, tenemos muchos planes de varios videos, lo mismo de cosas muy simpáticas que de cosas instructivas, que de la interacción que se hace entre perros y gatos, entrenamiento en general, cosas de salud y reproducción, manejo, limpieza, higiene. Aquí vemos esta cachorra de husky siberiano y los perros más pequeños están ahí guapiándole a ella. Ahí está en su trono el Bonnie. Este es nuestro querido Jeffrey que está jugando con los cachorros de tibetano albinitos, esos que son muy simpáticos. El Bonnie no permite que se le acerquen a su camita, él es el rey, él es el dueño, no soporta a los cachorros en su camita. Y aquí esta cachorra en realidad no cuidamos raza grande. Se les hace su limpieza de oídos, su peluquería, etc. Si te gusta nuestro canal, suscríbete y así podrás recibir todas las notificaciones. Aquí tenemos a los cachorritos de Yorkshire Terrell. Estos cachorros nacieron el día 4 de enero. Ya en estos momentos estamos en la etapa en la cual vamos a incorporarle en su dieta diaria la papilla de pollito con arroz, pollito con malanga, etc. Aquí lo tenemos en este localcito especialmente hecho con mucha higiene y está apartado ahí. Pero bueno, a la vista, porque lo tenemos al lado de nuestra cocina para estarlos mirando y chequeando ahí con mucha frecuencia. Y por supuesto, su mamita también entra ahí. Su mamita entra varias veces al día a lactarlos, a limpiarlos, a jugar con ellos. Ya ellos son cachorritos que juegan, como pueden ver ahí, que interactúan mucho unos con otros, que están en una etapa muy preciosa cuando están dando sus primeros carreritas, sus primeros llantitos. Ya ladran, sí, es muy simpático como ladran porque es un ladrido chiquitico así, peculiar, muy simpático, muy simpático. Son encantadores los cachorros. Todas las criaturas creadas por nuestro dios, en realidad en esta etapa de pequeñines, son muy, muy, muy simpáticos. Y nos inspiran gran ternura. Ahí está este pequeño llamando a su mami. Uy, 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 pobrecito, yo quiero a mi mami, yo quiero a mi mami. Pero no se preocupen que su mami va a entrar. Aunque nuestra labor cuidando todos estos animalitos en realidad no resulta nada fácil, lo hacemos con mucho amor porque realmente hay que amar lo que uno hace. No se puede trabajar con animalitos si no se aman. Es muy importante. El amor es lo primero. Gracias por mirar nuestros videos. Hasta la próxima. Chao.